¡Hey! ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué has hecho de tu vida? Estaba aquí, amigo, buscando algo que me cambie la vida. Amigo, pues te tengo la solución. Estoy haciendo una rifa que con tan solo 2.000 pesos te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Esto estaría millonario! ¡En serio, en serio, amigo, en serio! ¡Eso me haría muy feliz, de verdad! Espera, creo que tengo 2.000 pesos por aquí, con mi bolsa. Toma, dame el número de la suerte. ¡Sí, claro, amigo, Samuel! Toma, este es el número que a ti te hará millonario. ¡Muchas gracias, amigo, Sergio! ¡Tengo agradecido contigo! ¡Sergio! ¿Entonces qué? ¿Qué jugó la rifa? Ah, déjame ver. Jugó el 99. ¡Y se lo ganó el dirigente de Samuel! ¡Qué feliz me siento por ese muchacho! ¡Hija, caminas rápido, sígueme! Tengo mucha hambre. Estos 2.000 pesos de esta rifa de ayer me fueron servidos para algo. Oye, indigente, Samuel. ¿Qué te traes aquí sentado? No, nada, señora. Aquí que tengo mucha hambre. Realmente tengo este papel de esta rifa de ayer. Si quieres, vamos a hacer algo. ¿Qué te costó esa rifa? Señorita, me costó 2.000 pesos. Mmm... Bueno, mira. Aquí están estos 2.000 pesos. Dame ese papel. Yo lo tiraré en la basura. ¡Muchas gracias, señora! Yo creo que sería mi vida sin usted. Gracias. Oye, vecino. Mire, aquí está el papel de la rifa. Ya me gané mis 5 millones. Pues... Es correcto, señorita. Ya en un momento le entregó su cheque. Pero mami, tú no tienes de movimiento lo que estás haciendo. Pues no. Señorita, tome. Aquí está su dinero. ¿Crees que lo que hizo esta mujer está bien? Déjame saber tu opinión en los comentarios.